El presidente Felipe Calderón promulgó la reforma constitucional contra la trata de personas y asimismo ratificó su compromiso para erradicar este acto que daña a la integridad humana. El objetivo es modificar tres artículos constitucionales para reconocer la gravedad del fenómeno, donde se establece prisión preventiva a los acusados de este delito, protección de identidad a las víctimas y facultad al Congreso de la Unión de expedir una ley general en 180 días.